Música Bendito sea Jesús, gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Le damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, nuestro agradecimiento por la bendición que nos concede de estar una vez más ante su divina presencia. Y como siempre es un gran privilegio poder saludar al pueblo de Dios, ese pueblo santo, el pueblo especial llamado según la gracia y la bondad y la misericordia del Señor. Así es que gracias a Dios, hermanitos y hermanas, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y como siempre, si estamos firmes, es porque el Señor nos ha sostenido. Y nada nos faltará porque Dios es el proveedor. Bendito sea Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Misión Cristiana El India, aquí desde Australia en la área de cine, saludando a todos nuestros hermanos alrededor del mundo y a todos los oyentes. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor, hermanos y hermanas, que tenemos la gran oportunidad de meditar en su bendita palabra. Y eso es muy importante porque así Dios, el Señor, nos instruye, nos habla y somos edificados y vamos conociendo su buena y santa voluntad para con nosotros. Así es, cubriñar las escrituras. Vamos viendo los propósitos eternos que el Señor ha establecido para su pueblo. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos y hermanas, capítulo 8 de Neemías. Se recuerda que estamos en estos días, hemos estado hablando acerca de la vida de Neemías. Ese llamado que el Señor le dio, el amparo que el Señor le dio y cómo él vino resolviendo los problemas. Porque me pareciera ser que los problemas como que es pan de cada día. Gracias al Señor, por eso que el Señor está con nosotros, ¿no? Porque Él es el que nos ayuda en cualquier situación difícil que podamos pasar. Recuerde que tenemos a quien acudir. A Jesús, que es el Señor Dios, Señor nuestro. Capítulo 8 de Neemías, versículo 6. Vamos a leer versículos 6, 8 y 9. Capítulo 8, versículo 6 de Neemías. Leemos todos juntos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 6 dice. Bendijo entonces Estras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Neemías, el gobernador y el sacerdote Estras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Las últimas palabras de este versículo dicen, no son tristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar, vamos a pedirle, Señor, digamos, háblame, Señor, instruyeme. Bendito Jesús. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, damos gracias por esta bendición preciosa, hermosa, que nos concede estar en tu divina presencia, abrir las Escrituras, meditar en ellas. Gracias, instruyenos, háblanos, enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, pedimos la intervención del Espíritu Santo para que nosotros seamos edificados con la palabra, el consejo divino que tanto necesitamos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, siempre Dios de gloria. Consideramos que es un gran honor, un gran privilegio que tú traigas el consejo para nuestra vida. Gracias al Señor y háblanos, enséñanos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, hermanitos y hermanas, hemos visto o hemos leído estos versículos en el cual ahora usted ve que el pueblo de Israel está gozoso. Día, han proclamado día, día santo a Jehová. O sea, hoy el pueblo está unido, están en un solo sentir, en un solo pensar, se están deleitándose en la presencia del Señor porque ahora todo ha sido restaurado. Pero para que llegaran hasta este nivel, vamos a retroceder un poco atrás para poder palpar, para poder ver cómo vinieron resolviendo los problemas. Porque hermanitos y hermanas, si el pueblo de Israel llegaron en este momento, aquí como dice que Nehemias y Estras, abriendo las escrituras, le daban la lectura al pueblo de Israel y ellos se regocijaban y dice que adoraron, se inclinaron a tierra adorando al Dios de Israel o a Dios de los ejércitos. Pero, ahora, ellos lloraban de gozo, lloraban de gozo, que era diferente cuando se les dijo a Nehemias que la ciudad estaba hecha pedazo. Entonces, seguramente al ver los habitantes de Israel esa situación, claramente que han de haber sentido tristeza, han de haber llorado, pero ahora lloran de gozo. Pero ese es el fruto, oiga bien, ese es el fruto de una labor, de un trabajo que se hizo unánimes y que fueron restaurados, fueron reconciliados. Se vio la mano de Dios amparando a este gran hombre Nehemias. Entonces, el tema sería, viviendo en paz con mi Dios y con mi hermano. Ese sería el tema, viviendo en paz con mi Dios y con mi hermano. Muy bien, vamos a ver, fíjese. Usted sabe de que Nehemias enfrentó dos problemas cuando inician la reconstrucción o la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Uno era cuando los enemigos de Israel, ahí está un Zambalat, Tobías, dice a los amonitas, un ejército que se había, estaban en contra de los que estaban trabajando, haciendo la obra. Entonces, Nehemias oró, clamó y fue resuelto el problema. Ahora, después surge un problema interno, siempre referente a la reconstrucción de los muros. Entonces, ahí se levanta un judá y dice, los acarreadores están debilitados, es mucho trabajo, no tenemos fuerza y ya no podemos seguir. Entonces, Nehemias, de hecho, tiene que haber, mantenerse firme, haber orado al Señor y en ese clamor que Nehemias levanta, Dios, pues, le da el amparo y ese pueblo es animado, ese pueblo recibe siempre fuerza y fortaleza. Porque había un hombre llamado Nehemias que estaba seguro de que tenía, estaba siendo amparado por el Señor y que, por lo tanto, habían comenzado la obra y no se iban a detener. Porque recuerde que Nehemias dijo, no podemos seguir en este estado de calamidad, no podemos seguir, o sea, no podemos estar viviendo en esta desgracia. Porque fíjense que Nehemias hace una evaluación, hace una evaluación, la condición que están viviendo no está al nivel de ese pueblo porque es un pueblo especial. O sea, que es hermoso lo que Nehemias piensa. O sea, un pueblo derrotado, un pueblo ahí, una ciudad hecha a pedazos. Entonces, dice Nehemias, no puede ser que nosotros estemos aquí, entonces, hacer la evaluación y mira en esto, porque ellos dependen de un Dios poderoso. Tienen el testimonio de los grandes prodigios que Dios hizo allá en Egipto para sacarlos. Entonces, Nehemias está seguro, está plenamente convencido de que la restauración de los muros tendrá un éxito porque tienen el amparo del Dios de Israel, el soberano y poderoso creador de los cielos y la tierra. Entonces, porque, como le digo, surgen esos problemas, pero Nehemias sabe a dónde ir, a dónde clamar. Nehemias no se anda como lamentándose. O sea, que aunque hubo cierto levantamiento, ciertas oposiciones a lo que Nehemias había comenzado, tanto exterior como interior, pero ahí la seguridad, la confianza de Nehemias como líder, como un hombre que tiene el amparo divino. Eso es muy importante. Ahora, a mí me llama la atención en esto, yo quiero que usted piense esto, porque a Nehemias se le explica, a Nehemias, hermano, se le explica, o sea, se le da a conocer dos problemas, como lo decía, la oposición de Tobías, de Zambalat, gente de afuera, enemiga de Dios, y la oposición de Judá, que es miembro, que están laburando dentro del pueblo de Israel. Pero Nehemias no se enoja. Sin embargo, si usted lee el capítulo 5 de Nehemias, versículo 6, dice, y me enojé, oiga bien el problema que había, el problema que había, por eso es que Nehemias se enoja. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Me enojé. Él no se enojó con los otros problemas, pero aquí se enoja. ¿Por qué? Porque esto sí es grave. Oiga, hermanito, hermana, esto sí es grave. Si usted y yo, fíjese bien, si usted y yo queremos tener paz con Dios, una relación con Dios, debemos de obedecer a Dios. Ahora, si yo tengo paz con Dios y quiero mantener la paz con mi Dios, con mi Señor, con mi Salvador, debo de tener paz con mi hermano. Una buena relación con Dios y una buena relación con mi hermano. O sea, dentro de la ley de Dios no tiene que haber divisiones, no tiene que haber disensiones, no tiene que haber alguien, un hermano, una hermana que diga, yo con este hermano no me llevo, no me gusta, no que yo me llevo con estos. No podemos hacer esto, porque ese es el problema que estaba sucediendo en esta situación que se le pusieron a Nehemiah. Ahora, ¿cuál era el problema? Fíjese, hermano, hermana. Pueblo de Dios. Habían comenzado a hacer la obra. O sea, la restauración, la reconstrucción de los muros de esa ciudad. Dentro de ese momento de trabajo hay ciertas discordias dentro del pueblo de Dios. O sea, como que no están viviendo en una fraternidad como pueblo de Dios, sino que hay como resentimientos, como heridas. Este me ofendió, este se aprovechó de mí. Y fíjese, por ahí hay un decir que dice que el rico más rico y el pobre más pobre. ¿Usted ha oído eso? El rico más rico y el pobre más pobre. Y otros dicen, el pez grande se come al pez pequeño. Pues eso es lo que estaba pasando aquí en este momento. Se van y él oye, Nehemiah oye el clamor, porque por eso dice, me enojé grandemente, me enojé. Porque él no podía concebir que algunos de ellos y especialmente los nobles y los oficiales se habían aprovechado de una situación de escasez, de hambre. Ellos tenían, los oficiales de ese pueblo o los nobles tenían, vaya, tenían riquezas. Y había un pueblo y otro pueblo que eran pobres. Entonces, dice, dice que había, dice, se quejan con Nehemiah, dice, hemos prestado grano para vivir porque había una hambre. Entonces, ¿a quién le habían prestado? A los que tenían más comodidad. Dice, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas. Oiga, qué tremendo dentro del pueblo de Israel como hermano, como nación temerosa de Dios, el que tiene, abusa de su autoridad, de su posición, de su riqueza. Y, en vez de ayudar al necesitado, lo está poniendo en una situación más difícil porque, dice, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y casas. Oiga, hemos prestado dinero, dice, para pagar tributos al rey. Y, qué tremendo, dice, hemos prestado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas. Dimos, y esto es lo terrible, oiga, dimos nuestras hijas a servidumbre y no hay posibilidad con que podamos, no hay posibilidad con que podamos restaurarlas. Eso le dolió a Neemías. ¿Cómo es posible que entre ellos se estén viviendo en esa condición? Entonces, ¿por qué esta gente que había sido como abusada, los ricos de esa época se habían aprovechado y eran del pueblo de Israel? Vaya, en otra palabra, eran hermanos como nación, como pueblo de Dios. No es posible que el hombre que tiene tierra, tiene grano, tiene una posibilidad de poder ayudar. En vez de ayudar, estaban llevando a la gente que tenía escasez a una pobreza, a una miseria. Ahora, fíjense, dentro de ellos están trabajando juntos y hay esa discordia. Está esa, está, esas disensiones. Claro, hermano, hermana, ¿y cómo es que Neemías no se iba a enojar? Sí, la situación era grave, porque el propósito de la restauración de esa ciudad era que iban a venir ante la presencia de Dios para adorar y alabar y exaltar al Dios de Israel. Lo mismo con nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros como creyentes, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, no podemos tener de menos a ningún hermano, ni aprovecharnos a veces de nuestras posiciones en las congregaciones. Nosotros los servidores tenemos, por eso dice servidores, Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. El Dios, el soberano, el poderoso, el rey de reyes, el creador de los cielos y la tierra, vino a servir y no que le sirvieran. Él vino a proveer, Él vino a resolver las necesidades. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el soberano, Él es todo para nosotros. Sin embargo, Él vino a ayudar a los pobres, dice la Biblia. Oiga, hermanito y hermana, dice que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros, nosotros que somos pobres llegáramos a ser ricos. Ese es el ejemplo grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Jesús es nuestro hermano mayor y Él provee, Él resuelve cada necesidad en nuestra vida, pero no así la conducta de aquellos nobles y oficiales de esa época en los tiempos de Nehemiah. Se habían aprovechado de la situación y a los pobres hermanos, a los pobres que tenían poco, se les había quitado la casa, se les habían empeñado sus casas, sus viñas, sus tierras y ahora dice que sus hijas las habían dado para servidumbre y que ellos no tenían la posibilidad de rescatarlas. Cuando Nehemiah oye eso, Él dice, no es posible, dice, y me enojé en gran manera, y dice, dice Nehemiah, y medité, y medité. Cuando Nehemiah dice y medité, o sea, Él pensó las consecuencias de esta relación partida, de esta relación fría que estaban teniendo y trabajando juntos. Oye, qué terrible, qué terrible, porque tanto los oficiales como los nobles, si estaban en cierta forma en lo que es la vida espiritual, la relación con Dios, estaban en una miseria, pero tenían posiciones terrenales y eso se habían aprovechado, y por eso decía de ese lema, ¿no?, que cada día el rico más rico y el pobre más pobre, porque siempre ha habido ese pensamiento de adquisición de cualquier forma, y no me interesa, por ejemplo, el rico dice, a mí no me interesa la condición del otro, lo que yo quiero es tener mi riqueza y que esto se vaya produciendo más para yo vivir bien. Dentro de la vida cristiana, dentro del pueblo de Israel, no tenía que ser así, porque ellos son un pueblo, nosotros también, hermanitos y hermanos, somos el pueblo de Dios, ese pueblo santo, tenemos que ayudarnos los unos con los otros, no aprovecharnos. Y cuando digo no aprovecharnos, es no tomar ventajas de nuestras posiciones de autoridad en una congregación, en la iglesia del Señor, porque se oyen cosas que no edifican el pueblo de Dios, hombres que se llaman ministros abusando de muchas cosas, eso no puede existir, y no tiene que existir, porque, porque, dice, hermanos, si usted lee en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, dice, si te acuerdas, te acuerdas que, que tú tienes algo, un hermano tiene algo contra ti, deja ahí, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y después su ofrenda. Perdona a tu hermano, porque así como el Señor nos ha perdonado. Oiga, dice, dice el Señor, dice el Señor capítulo 17, Yo quiero que sean uno, como yo y ti, Padre. O sea, el Padre y Jesús son uno, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos uno. Cuando decimos uno, es un solo pensar, un solo sentir, que no hagan divisiones, que no hagan disensiones, que no hagan pleitos, que nos amemos los unos con nosotros. ¿Por qué? A veces uno dice, pero, ¿cómo yo voy a amar al que me hace mal? Bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí no se trata de vivir como, a mi modo, como yo quiero. Se trata de vivir como Dios manda, como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso que Nehemias, él dijo, me enojé en gran manera, yo no puedo concebir, no puedo entender cómo estos nobles y estos oficiales han hecho esto. Y dice, y los convoqué a una asamblea. ¿Por qué hacéis esto? Dice Nehemias, ¿por qué hacéis esto? Y dice que los nobles y esta gente no, no dijeron nada, no podían decir nada. Entonces, Nehemias dice, no sigamos así, no siga así, hay que restaurarlos. Devuélvanle las tierras, devuélvanle las viñas, devuélvanle sus casas, devuélvanle los hijos y las hijas. Sí, lo haremos. Oiga que, que precioso, que, esto es lo importante, es lo importante. Que aunque cometamos errores, pero cuando el consejo viene, obedezcamos. Seamos obedientes. Porque hermanito, hermana, pueblo de Dios, no se puede, no se puede, oiga bien lo que le voy a decir, no se puede entrar a esa patria celestial, a esas moradas que Dios ha preparado, si estamos enojados con el hermano. Imposible. Imposible. Porque allá arriba, allá arriba, no puede usted decir, ah, yo con ese no me llevo, mejor me quedo por aquí. No se puede. Imposible. Es que estaremos en la presencia del Señor y seremos semejante a Él. Seremos semejante a Él. Ya no vamos a andar con ese tipo de pensamientos, de ideas raras dentro de la vida cristiana que aquí tenemos. Allá no, porque dice la Biblia que seremos semejante a Él. O sea, que cuando suene la trompeta, este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. Este cuerpo mortal se volverá inmortal. Por eso dice la Biblia que seremos semejante a Él. Entonces, hermanitos y hermanas, estando en esta tierra, a cuentas con Dios y a cuentas con el hermano. Por eso que decía, por eso que el tema dice, viviendo en paz con mi Dios y con mi hermano. Es aquí donde lo amamos a nuestros hermanos. Aquí es donde tenemos que amar a nuestros hermanos. Usted sabe, hermanos, hay hermanos débiles, hay hermanos, hay tanta clase de hermanos, pero son nuestros hermanos. Es su hermana. No, pero yo ya lo perdoné y ella no me ha perdonado. Ese no es problema suyo, ella no lo ha perdonado. Usted perdone. Eso es, usted perdone. Usted hace la voluntad de Dios. Así es que, gracias al Señor, que el problema, Nehemiah lo enfrentó y dijo, convoqué a una gran asamblea y le dijo a aquellos hombres que se habían aprovechado de la situación, no es posible, que tenemos que, ustedes tienen que ayudarle, tienen que ser, tienen que cultivar esa amistad, esa fraternidad, ayudarnos unos con nosotros. Para eso vino Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, que en Cristo Jesús, todo, todo fue cambiando. Todo, todo, hermano, todo. Por eso es que, la vida en Cristo Jesús, es una vida que, que es hermosa la vida en el Señor. Gracias al Señor, fíjese, fíjese pues, miren, y que el Señor, lo sanó a usted, lo perdonó a usted, me sanó a mí, me perdonó, y en esa condición de perdón, yo puedo perdonar al que me ofende. Usted también puede, perdonar al que le ofende. Quitémonos esos dichos, le dice, ah no, y que acaso yo soy Dios para perdonar. No es que no se necesita, que usted esté en ese nivel, de decir eso. Podemos perdonar, la Escritura está llena de ejemplos, que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Por eso que dice aquí el capítulo 5 de Mateo, si te acuerdas, dice que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Pues sí, ¿de qué hermano? ¿Qué gana? ¿Qué gana? De presentar una ofrenda allá, decirle Señor te amo, cuando no ama al hermano. Gracias a Dios, gracias al Señor, que nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos, y es lo hermoso, lo vamos aprendiendo. Usted sabe que el apóstol Pedro fue aprendiendo poco a poco, poco a poco, recuerda usted, y quizás tenían alguna razón, ¿no? Porque que les costaba algunas cosas, porque cuando el Señor los manda a predicar, le dice a ciudad o a casa de gentiles, no entréis, ciudad de gentiles, no entréis, vayan y a las ovejas perdidas de Israel, entonces encontraron a un gentil, ni caso le hacían, porque iban con ese mensaje. Entonces, cuando el Espíritu, ¿se acuerda usted la oración de Cornelio? Entonces el Espíritu Santo le habla a Pedro, que tiene que ir a la casa de Cornelio, y dice, dice que es inmundo entrar a la casa de un gentil, no, no lo llevamos con los gentiles, y le dijo, anda, el Espíritu Santo habló, anda. Entonces, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, que es un gentil, ahí Pedro dice, ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas, vamos aprendiendo, vamos, hermanos, como la santificación es progresiva, entonces en esto el Espíritu Santo sigue operando en nosotros. Nehemiah dijo, me enojé en gran manera, porque sabía que la relación entre, aunque estaban trabajando juntos, se mantenían juntos ahí, pero había una gran división, habían hermanos, digamos así, hermanos ahí dentro del pueblo de Israel heridos, que estaban con resentimiento, quizás pasaba por allá un oficial dice, si yo le debo a esa persona, si aprovechó de mí, ¿qué puedo hacer? Nehemiah, con la ayuda del Señor, restaura eso, y ahora, ellos devuelven todo, y ahí hermano, ahí es donde se gana la victoria, el triunfo, que ahora, hoy tienen la gran bendición, de estar juntos ante la presencia del Dios de Israel, y poder hermanitos, y poder alabar, poder adorar al Dios eterno, al Dios de gloria, al soberano y poderoso, dice que este pueblo, ahora juntos, ya no hay disensiones, ya todos están iguales, ha sido restaurada la comunión, esa amistad, la fraternidad, ahora, fluye, dentro de ellos, y están en la presencia del Señor, y pueden gozarse, pueden disfrutar, oyendo la palabra del Señor, dice que se regocijaban, lloraban de alegría, de gozo, al ver que una vez más, tenían la oportunidad, de adorar, y alabar su Dios, el Dios temible, el Dios de Israel, el Dios poderoso, que nos había sacado de Egipto, y ahora podían una vez más, tener su tiempo de oración, su tiempo de clamor, tiempo de oración, y de alabanza, amado hermano, si nosotros aplicamos la vida esa, a nuestra vida es similar, es similar, hoy en este momento, nosotros estamos esforzándonos, estamos perseverando, en el llamado que el Señor nos ha dado, y quizás hay diferencias dentro de nosotros, pero el llamado es, perdonarnos, a cada uno, de nosotros, amarnos, cada uno, de nosotros, no tiene que haber, disensiones, grietas, en nuestras congregaciones, sino que todos juntos, porque va a llegar, un momento, cuando suene la trompeta, que vamos a estar todos juntos, adorando, y alabando, y exaltando, el nombre de Dios, nuestro Señor, Jesucristo, que hermoso, hermano, el tiempo que nos espera, a nosotros, hermano, el sonar de la trompeta, está pronto, pronto, la trompeta va a sonar, cuando suene esa trompeta, los muertos, en Cristo Jesús, resucitarán primero, y nosotros los que estamos vivos, vamos a ser transformados, en un abrir, y cerrar de ojos, y a encontrarnos con Cristo Jesús, en las nubes, todo esto, es por la bendición, que encontramos en Cristo Jesús, pero no se olviden, no se olviden, paz con Dios, paz con el hermano, amamos a Dios, hay que amar al hermano, ¿por qué? porque tanto el hermano, como usted, somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos ligados, los unos con nosotros, ante los ojos de Dios, ellos también, Dios los ama, también a usted y a mí, el Señor los ama, solamente hermanitos y hermanas, firmes en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, como decía, no se puede entrar, a esas moradas celestiales, con diferencias, con nuestros hermanos, recuerde esto, recuerde esto, Cristo Jesús, ha proveído todo, para que nosotros vivamos en paz, en paz, con el hermano, y con Dios, gracias Señor, espero hermanitos y hermanas, que esta palabra, haya sido de bendición, y todo lo hicimos, pensando, en usted, así como Dios, pensó en nosotros, en mí y en usted, ¿por qué? porque Dios, cuando pensó, en usted y en mí, envió a su Hijo, amado Jesús, para que viniera a esta tierra, perdonar a nuestros pecados, así también nosotros, hoy, en gracia y misericordia, pensamos en usted, si usted, no ha venido, a los pies de Cristo, hoy es el día, de salvación, hoy Dios, lo llama, venga a los pies de Cristo, haga la oración de fe, y Dios, que es bueno, en amor y en misericordia, lo perdonará, y así, podrá vivir, una vida en paz, en armonía, con el Señor, bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador, gracias al Señor, que la labor, que comenzó, Nehemiah, lo terminó, con el amparo de Dios, y ahora, se gozan, en la presencia del Señor, adorando y exaltando, todo fue restaurado, con la ayuda del Señor, también con la dirección, de un hombre, que le creyó, a Dios, gloria a Jesús, todo puede ser, restaurado, restaurado en su hogar, en su trabajo, en su congregación, con la ayuda de uno, pero ese uno, tiene que estar, en armonía, con Dios, bendito sea Jesús, el Señor, bendiciones a todos, hermanos, y que la paz, la misericordia, y la gracia del Señor, sigan siempre con nosotros, gracias al Señor, y firmes, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, amén, amén, amén. 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 Amén.